A la pregunta de si puedo juntarme con personas que no sean católicas, pues la respuesta más tradicional sería no, porque recuerda el dicho, el que con lobos anda a aullarse enseña. Un niño formado en el seno de una familia católica siempre le inculcaron cuídate de las malas compañías. Y además otro dicho que lo afirma también, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, pues esto claro que es muy válido en personas que sean sumamente influenciables. Por ejemplo, los niños que como esponjas absorben todo y quieren imitar todo lo que ven, claro que han de cuidarse de aquellas personas que podrían influenciarlos negativamente en su formación. Pero si hablamos de personas bien formadas, convencidas, que tengan sus principios bien cimentados y su fe bien puesta en el Señor, ¿le seguirá aplicando el mismo consejo? Pues si quieres ser como Jesús y tener espíritu misionero, entonces te diré que no solo puedes, debes juntarte con personas que no compartan nuestra fe. Debes juntarte con católicos no practicantes, con hermanos de otras religiones, con ateos, con agnósticos, con gays, con feministas, con personas en situaciones irregulares, con borrachos. Con todos ellos habrás de juntarte. ¿Por qué? Porque no imitamos a los fariseos que como vemos en el evangelio de hoy, uy no, ellos encerrados en su círculo rechazaban todos los que estuvieran fuera de él. Y ellos literal eran de la mentalidad de que yo no me junto con la chusma, yo no me junto con paganos, con publicanos, con pecadores, con gente que pueda contaminar la pureza, que no sigue la ley de Dios al pie de la letra, que no es de nuestra raza, que no es de nuestro grupo. Pues Jesús no era de esa mentalidad y lo criticaban por eso. Pero ¿qué le hace? Jesús al contrario se juntaba con publicanos, con pecadores, compartía la mesa con ellos y claro que lo señalaban, pero es que mientras los fariseos pensaban que el juntarse con esa gente a ellos los iba a contaminar, no, Jesús más bien pensaba, si me junto con ellos los podré llamar, los podré salvar, los podré convertir en apóstoles, soy yo el que va a influir positivamente en ellos. Y por supuesto que Jesús también abierto a lo que podía aprender de ellos. Porque el católico que va por la vida poniéndose en un pedestal de superioridad moral y condenando todo, pues sí, da muchas razones a los alejados para que se alejen más. Bueno, y si nos juntamos con esa gente, ¿nuestro deber cuál es? ¿Convertirlos? No, de la conversión Dios se encarga. Esa déjaselo a Dios. Tu misión con ellos es amarlos, es ser un hermano profundamente cercano, humano, solidario, confiable, alguien que sea diferente por una razón. Y cuando te pregunten por esa razón, entonces podrás dar razón de tu fe y de tu esperanza. Pero no, nuestra misión no es convertirlos porque eso haría que nos peleemos y discutamos con cada cosa con la que no estemos de acuerdo. Y pues creo que eso no nos ha logrado una gran ventaja que digamos. Y creo que el católico que se pregunta, ¿y puedo juntarme con gente que no sea católica? Pues a menos que quieras vivir encerrado en la iglesia, pues de todos modos vas a tener que hacerlo. Porque cada vez más los católicos estamos volviendo a ser una minoría pequeña en el mundo. Sí o sí, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en tu círculo de amistades, incluso entre los de tu misma familia, de los que viven bajo el mismo techo, tendremos que acostumbrarnos a que no vamos a coincidir con pura gente que sea católica, que esté convencida como nosotros. Tal vez la encontraremos cuando acudamos a la parroquia y sí, estaremos con gente que está en una misma sintonía, con un mismo espíritu y aún así hay tantas diferencias, pero salimos de la iglesia y ¿qué? Pues ahí nos encontraremos con que hay que lidiar con personas de todo tipo. ¿Y qué? ¿Vas a ir por la vida desgarrando de las vestiduras o condenando a cuanto te encuentres? Más bien ahí es tu gran oportunidad de deberas ser un católico congruente. ¿Puedes tener amigos que no sean católicos? Sí, siempre y cuando tú no dejes de ser católico delante de ellos, porque si por tratar de encajar renuncias a tus principios, a tu fe, entonces pues no es que tú te vuelvas cercano a ellos, simplemente te alejas de Dios para encajar, pero uno no tiene necesidad de encajar cuando uno es aceptado por lo que es. Y aunque en algunas cosas puedas no estar de acuerdo, primero conoce, primero escucha, da testimonio y cuando sea oportuno, da consejo, invita, pero no te pongas una barrera que hace que el evangelio no pueda llegar a quienes más lo está necesitando. No tengas pendiente de juntarte con pecadores. El juntarte con pecadores no te va a volver a ti pecador, simplemente te va a convencer de que ya eres pecador, te va a ayudar a quitar esa mentalidad de que el mundo se divide entre buenos y malos, de que todos tenemos algo de pecadores y esos que llamamos pecadores también tienen muchísimas cosas buenas. que aprenderles. Si tú te juntas con pecadores, ¿qué? ¿No se trata de que tú les ayudes en lugar de que ellos a ti te contaminan? ¿Juntarte con personas homosexuales va a hacer que cambies tu orientación sexual o va a ayudar a que cambies quizá tu percepción prejuiciosa y de rechazo hacia ellos para volverte un poco más comprensivo con su situación tan compleja y tantas veces dolorosa? ¿El juntarte con personas de otra religión va a hacer que renuncies a la tuya? Pues si la tienes bien cimentada, no, pero sí te inspirará a vivir tu propia fe con el nivel de entrega y compromiso que la viven muchos de ellos. ¿Juntarte con quien no cree en Dios va a hacer que tú dejes de creer o a Él le pondrá la semilla de la fe que sólo Dios sabe cuándo crecerá y dará frutos? Hay que rodearnos de personas que sumen a nuestra vida, efectivamente, pero también hay que acercarnos a las personas a quienes podemos sumarle desde nuestra fe, con la misma mentalidad de Jesús que dejó las 99 ovejas por buscar a la perdida y que nos enseñó que hay que ser como el buen samaritano, que para ayudar a quien lo necesitaba no se preguntó si Él tenía que hacerlo o si aquel que lo necesitaba era de los suyos. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.